escorpio para los escorpianos firmas contratos y diligencias incluso te puedes estar buscando sacar tu documento de identidad o algo en lo que tienes que averiguar para si sea un día de trabajo para que puedes organizar esto porque puede ser un poquito infructuoso si eres del signo escorpión yo te voy a decir que deberías limpiarte con un poco de agua y ralladura de limón para quitar las malas vibras porque puede estar un poquito complicado esas diligencias los próximos cinco días